Las alarmas internacionales se han activado, pretextando una tercera guerra mundial. Estados Unidos alerta a las tropas rusas, están listas para una invasión inminente de Ucrania a gran escala. ¿Es el comienzo de una invasión rusa en Ucrania como dice Biden? ¿Lo que sabemos hasta este miércoles, fecha clave del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuándo y cómo empezó? ¿Por qué Rusia quiere invadir Ucrania? Parlamento de Ucrania aprueba el estado de emergencia ante amenaza de invasión rusa. Son algunos de los titulares que han acaparado las primeras planas de medios y agencias internacionales y mexicanas. Contrario a lo que muestra la prensa occidental, la internacionalista Nidia Egremi afirmó que la realidad es que no se ve una sola imagen de las 100.000 tropas rusas que asegura Estados Unidos. No hay un testimonio de las supuestas zonas donde están. Las imágenes que la prensa ha presentado son de otras fechas y de otros lugares. Hay una alteración total de la verdad, de la realidad. De lo que se trata expuso no es de traer una guerra frontal con Rusia, sino de empujar a Ucrania a atacar a los ciudadanos rusos que viven en su territorio, sobre texto de la soberanía nacional y obligar a Rusia a defenderlos. Mientras Estados Unidos y la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, explotan el conflicto a favor de sus intereses.